Música Me habéis recomendado mucho este juego Que tal chicos, soy Gerier Project Zomboid, vale Supuestamente El mejor simulador de supervivencia zombie Que existe Vale, que es muy realista, muy difícil Pero que compensa Y es muy satisfactorio Me gustaría jugarlo Lo que hemos visto que ha sido infectado Buscas un tutorial Antes de que ocurra lo inevitable En fin, no sé que es esto Eso, que me lo habéis Recomendado un montón y que quizá Para stream, mole, vale Porque yo en esta clase de juegos De survival, me gusta estar En contacto con la gente, vale, me gusta jugar Con vosotros, porque así voy leyendo Y me voy avanzando mejor En lugar de estar Hacer un capítulo, esperar comentarios Hacer otro, sabéis Ayer por la noche jugamos Subnautica Lo jugué en stream En Twitch Y me lo pasé de puta madre O sea La experiencia subnautica Multiplicada por 10 Porque además Os tenía vosotros en el chat Y me ibas ayudando Guiando y demás Y eso estaba genial Eh, quizá con Zomboid Pase lo mismo Pero bueno Vamos a probar el tutorial He visto algo, vale He visto algún que otro vídeo He visto algún streamer El fin de los tiempos Pero no he visto mucho más No había esperanza De supervivencia Así es como moriste Ojo la música de Witcher 3 Ay, perdón He madrugado esta mañana Me levanto a las 12 el día Mentira Así como moriste A ver, que sí Quiero verlo Cambio clim... Ah, bienvenido A Project Zomboid En breve estarás muriendo De forma horrible Nadie lamentará tu muerte Y te olvidarán rápidamente Todo habrá sido en vano Así que vamos a asegurarnos De que mueras luchando Lo primero es lo primero Puedes hacer zoom Con la rueda del ratón O las teclas Equals me Vale Así que vamos a obtener Una vista panorámica Del triste lugar Donde vas a morir Aleja el zoom Bueno, espérate Vamos a quitar eso, ¿no? Los patrones climáticos En Project Zomboid Son realistas Un sistema climático simulado Utiliza época del año Y diferentes meteorológicos Virtuales Para crear la lluvia La nieve La neblina O la niebla Y las tormentas eléctricas En las épocas relevantes Del año Joder El efecto de las temperaturas Frías y cálidas Tiene un impacto En tu supervivencia Cuando el invierno se aproxima Tu incidencial frío será mayor Y si estás bien alimentado No cansado Y usando ropa Apropiada en invierno También ayudará A mantenerse activo Y en forma La humedad Y una enfermedad Vale, vale, vale Aumentar la probabilidad De que sufres el frío Durante los periodos En frío extremo Es mejor calentarse Con una fuente de calor O dentro de un edificio Las hogueras Los calentadores de coche Y las estufas Te mantendrán calentito Cuando se sobreviven Climados calurosos Es recomendable Mantenerse bien hidratado Y usar ropa ligera Ok Con esa temperatura Si deseas saber La temperatura en tu área cercana Puedes usar los relojes digitales Para mostrar la temperatura En tu interfaz de usuario Viento frío Durante los meses de invierno Especialmente La sensación térmica exterior También se convertirá en un factor Y las fuertes lluvias También agravarán Esta situación Las ventiscas A mediados del invierno Pueden disminuir severamente La temperatura Debido al fuerte viento Y a la baja temperatura Mirad Este es el reloj digital La hora La fecha La temperatura Menos 23,3 grados Fahrenheit Esto me imagino Que es la velocidad En la que puedes poner el juego Esto es temperatura corporal Bajando a tope Y esto es viento ¿No? El viento helado Afecta tu cuerpo Pero no mostrará Una diferencia directa De temperatura En tu reloj digital Vigila tu estado de ánimo Para ver cuándo te está afectando Abrígate bien Superviviente Vale Eh Ok Guía de supervivencia Somboid Nueva Nuevo Climatología La niebla Las tormentas y las nieves Hacen que la amenaza A los zombies Es aún más desafiante Abrígate cuando llegue el invierno Vehículos Vale Haz un de nuevo Ok Este fui yo Este soy yo Eso fue genial Eh Puedo moverme A continuación Al hacer clic en este icono del corazón Se muestra la información de tu personaje Aquí puedo ver tu estado de salud Ok Arañazos Mordeduras Fracturas Todo se muestra aquí Si tienes habilidades médicas Aquí también podrás tratar tus heridas Presiona espacio para continuar Hablando de eso Vamos a ver el apasionante panel de habilidades Lol Tienes habilidades de todo ¿No? Rollo sims Loco Me recuerda un poquito a los sims Uno Eres muy bueno en esto Es una pena perder Me encanta el humor que tiene este juego Este panel muestra las puntas en diversas habilidades de supervivencia Sprint Pies ligeros Para ahí me imagino que con sigilo Destreza y sigilo Vale Precisión, defensa, mantenimiento Precisión, defensa, mantenimiento Ah, vale En armas blancas Contundentes De fuego Puntería Ok Elaboración Carpintería Cocina Agricultura Primeros auxilios Electrónica Metalistería Mecánica Supervivencia Pesca Trapas Puedo pescar Me encanta este juego Mientras intentes retrasar tu muerte Tus acciones en el juego acumularán puntos de habilidad Que te ayudarán a subir de nivel en esa disciplina en particular Tu velocidad de aprendizaje puede ser incrementada leyendo libros Al final tu cerebro acabará conveniéndose en una masa fría y muerta Pero mientras tanto ¿Por qué no aprendes a carpintería? Eh, acaba de pegar un puñetazo Ah, no, es como apartar, ¿no? Vale Este momento se manda con lo siguiente Cierra el panel del personaje para averiguar ¿Qué es? ¿Estás mirando las cosas? Mantén pulsado clic derecho y mueve el ratón Te girarás hacia cualquier ángulo Vale Giro argumental Solo ves en la dirección en la que estás mirando Ah, esto lo vi Esto es bastante peculiar de este juego Por ejemplo Yo veo lo que tengo delante ¿Vale? En un cono Como Darkwood ¿Os acordáis de Darkwood? Me encantó Darkwood Dios, como me gustó Darkwood Por favor, os recomiendo Si sois nuevos en el canal O me veis desde hace poco Buscad una serie en mi canal Llamada Darkwood ¿Vale? Darkwood Sí, ¿no? Darkwood La mejor serie survival que he subido en mi puta vida Y... Uno de los mejores juegos que he jugado en mi puta vida Darkwood En Darkwood era igual ¿Vale? Solo veías lo que tenías delante Si te venía un monstruo por la espalda No le veías hasta que girabas ¿Vale? Es igual Eso te ponía mucho en tensión Muchísimo Porque a veces escuchabas un ruido Y hacías así Y tenías un bicho atrás Y como... ¡Ay, pío! Vale Eh... Muévete Ok Y puedo sprintar también Ok ¿Ves? Te dije que no había peligro Manteniendo pulsar el botón derecho del ratón Podrás mirar a tu alrededor mientras caminas Ok Con el shift me desplazo lateralmente ¿Qué es esto? Eso es como una persona muerta Vuelve al marcador del mueble de la cocina Mantén pulsado el shift y las teclas de movimiento Ok Aquí, vale Puedes hacer tu hambre saqueando otras cosas Mueve el ratón sobre el panel de saqueo para abrirlo Ratón muerto podrido Para recogerlo haz clic Haz doble clic Vale ¿Ves? ¿Ves esos estados a la derecha de la pantalla? Aquí Parece que a alguien le hace ruido la barriguita A hora de comer Al hacer clic con el botón derecho del ratón En un elemento se mostrarán las opciones de interacción Cómete el ratón Está podrido, hijo de puto ¿Qué tengo que hacer? Doble clic Haz clic derecho Comer Todo Me ha acabado de comer un puto ratón muerto ¡Qué asco, coño! Ay, perdón Le he dado el escape Bueno Mareado Tómatelo con calma Vale Vamos a llenar tu botella de agua De que se corte el suministro Haz clic derecho El ratón en los objetos del mundo También aparecen opciones de interacción Así que llena tu botella Ok Llenar botella vacía Qué OPE, chaval ¿Qué es esto? Puedes buscar los contenedores cercanos En el suelo Haciendo clic en estos iconos Puede que haya un arma escondida cerca Vamos a por ella Ah, en lo que esté cerca, ¿no? Rollo... Eh... Day Z Sartén Taza vacía Vale Es suficiente Haz clic con el botón derecho El ratón, ¿cómo lo cierro? ¿Esto se puede cerrar solo? Vale En la sartén selección equipar primaria Ok No, soltar, ¿no? Equipar primaria Ok Necesitamente caldeado por aquí Abre una ventana Y tomo un poco de aire fresco Me está troleando Para que me entren los zombies ¿Verdad? Desmontar Caja de madera ¿Puedo desmontarla? El contenedor no está vacío Pegamento y tablones Jersey, falda, almohada Ve hacia la ventana Ah, esta de aquí ¿Puedo pegar con ella? Pusándole a interactuarás con los objetos que tienes delante Entre los más destacados, puertas y ventanas Vale ¡Un zombie! Salta por la ventana y devuelvelo al infierno Mantén ahí para atravesar Vale ¿Cómo lo hago? Ah, qué No nos ha visto A la vez que te mueves aislosamente de lado a lado Y mirando a tu alrededor Si mantienes presionado el botón izquierdo del ratón Preparas tu hora por un ataque Mantén clic derecho Golpea con el izquierdo ¡Oja! Ah, ya que hay que rematarlo, ¿no? Ah, es un zombie de... ¡Guau! Consulta a la guía de supervisión al zombie Para obtener más consejos Una cosa más que necesitas saber Si alguna vez te muerde un zombie Pulsa Q y te tomarás el antídoto contra la infección Pulsa Q para hacer la prueba ahora Solo bromeaba No hay esperanza No existe un antídoto Hija de puta ¡Mis muertos! ¿Pero qué es esto? ¿Y si me los cargo a todos? ¡Coño! Se me da bien esto, eh Me han pillado Nada, me pillo ¡No puedo moverme! ¿Soy inmortal? Ah, no Lo que han tardado en matarme Vale, esto era el tutorial Está muy alto, en verdad, eh Vale, era el tutorial Tutorial, ok Escenario, una semana después Ok Mundo abierto Un momento ¿Qué tengo que hacer? Esta sobrevivencia La experiencia son... Vale, la experiencia son boy recomendada Ok Escenario que es... Eh... ¿Como campaña? Dificultad extrema La experiencia más extrema Horda gigante Riesgo elevado Y la muerte tras cada paso ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir? Una semana después ¿Cómo comienza? Horda moderada Y casas sin saquear Agua y electricidad disponible Durante un periodo limitado Fácil, normal Multiplicadores Ninguno Para jugadores expertos ¿Cómo termina? ¿Cómo comienza y cómo termina? Desafíos Tienes un día Horario de apertura ¿Qué debería jugar? ¿Debería jugar supervivencia? Escenario es como... Como campaña, ¿no? Por lo que veo Pruebo esto, chicos La experiencia son boy recomendada Nombre de partida Pues... Eh... Jerisoit Muldrock Muldrock es una pequeña ciudad En un área conocida por los lugareños Como Knox Country El epicentro del estado de Kentucky Surgió como una ciudad militar Pero ahora da la bienvenida A gente de todos los ámbitos de la vida Algunos viajeros A los pueblos cercanos más grandes Algunas familias de militares Y algunos que viven por debajo Del umbral de la pobreza Es un lugar pequeño Lleno de buena gente Por no hablar de Spiv... Spivoff Las mejores galletas Y pollo A este lado de Kentucky Por supuesto, no pasa mucho por aquí Pero eso no significa Que la vida de Muldrock Muldrock Sea aburrida Este mismo, tío Nathan Baker Veo corporal Por supuesto Barba incipiente Por supuesto Torso Chaleco Jersey Nada Como un puto machote Pero rojo no, no Negro mejor Pantalones Sí Calzado Zapatos Por supuesto Peinado Despeinado Coronilla Fraile Corto Mismamente Negro Barba Completa A saber, hermano Siguiente Profesión ¿Puedo elegir mi profesión? Rollo The Walking Dead ¿No? Policía Agente de policía Destreza Puntería Y recarga Spring Estado físico Y fuerza El bombero Mola, ¿no? El policía Es mejor que el bombero Tiene menos estado físico Y fuerza Y fuerza Pero Tiene puntería Y recarga El policía Está guapo Guardia forestal Carpintería Obrero Armas contundentes Puedo pegarte con un tubo Y te reviento la cabeza ¿No? Guardia de seguridad Sueño ligero Necesita dormir poco Se mantiene alerta Cuando duerme Me gusta, ¿eh? Carpintería Ladrón De estrés Uh, me gusta el sigilo El sigilo me flipa, tío En todos los videojuegos Cocinero Mecánico Granjero En fin, hay demasiadas cosas Voy a elegir ladrón Vale Rasgos disponibles El control más rápido Amante de naturaleza Hábil Insomne ¿Cuántos puedo elegir? Coste Ah, vale ¿Cuántos puntos tengo? ¿Puntos restantes? Menos 6 ¿Cómo que menos 6? Menos 6 No me deja, ¿eh? Eliminar rasgo Necesitarás balancear los rasgos negativos con los positivos Espera, no me he enterado Ah, vale Tengo que darle cosas malas Vale, vale, vale Ya he entendido Ya he entendido Tengo menos 6 Entonces tengo que dar cosas que me sumen, ¿no? Para llegar a 0 Un conductor muy lento Especialmente propenso a entrar en pánico No Dedos gordos Movimiento de ítems Inventario lentamente Bueno, el inventario lo voy a... El inventario... Lo hago fuera de combate Coño, no me hace falta esto Duro de oído Menos radio de percepción Menos rango hipocondríaco Ah, puedo darle más cosas de aquí Y luego compensarlas con las de aquí, ¿no? Sordo No escucho sonidos Ja, ja, ja Raquítico Muy poca fuerza Resistencia y propenso a las lesiones Velocidad de carrera reducida Muy baja resistencia y propenso a lesiones En mala forma Baja resistencia Muy baja resistencia Menos 4 Estado físico Débil Menos empuje Analfabeto No puede leer libros Pérdida lenta de cansancio Mientras se duerme No Se recupera lento Se recupera lento de lesiones y enfermedades Piel fina Conlleva un riesgo elevado de infección Mucha sed Necesita beber mucha agua Fuera de forma Enclenque Bajo peso Aprendiz lento Asmático Pérdida de resistencia rápida Visible Más probabilidad de ser descubierto por los zombies Propenso a enfermar Menos efectivo con arma Fumador Disminue el estrés y la infelicidad al fumar Necesita dormir más Desordenado puede estar bien, eh Disminue la capacidad del inventario Es que no sé Bueno, no sé Si algo puede salir mal Probablemente salga mal Entra en pánico interiores El estómago delicado Ruidoso, miope Tarda más en leer libros Voy a ponerle este Dedos gordos Joder, chaval Probabilidad de intoxicarme al comer Hace más ruido cuando se mueve Esto jodería mi sigilo Voy a poner desafortunado, eh Y me quito Lector lento Y ya podría jugar, ¿verdad? Y mira, aquí tienes muchas cosas Mira, fuerte Atlético Manitas Viejo explorador No sé qué Piedura Autodefensa Claro, pero por Por cada cosa que yo le doy de esto Tengo que compensar Bueno, voy a jugar así Gente Vamos a probar, ¿vale? Si la he cagado aquí No importa Si jugamos esto en directo Yo creo que esto molaría jugarlo en directo Si me gusta el juego Molaría más en directo Y ya con vuestra ayuda Podemos hacer más cosas Yo creo Y sobrevivir más Bueno, que me suena la polla Nathan Baker 27 años Hombre, peso Ok Entonces lo primero Contrólate No vas a sobrevivir mucho Si no respiras hondo Y aprendes lo básico No puedo correr, ¿no? Bueno, quita Habilidades Pies ligeros Destrés y sigilo ¿Cómo me meto en sigilo? Vale Mando No, jugabilidad Teclas Arriba, izquierda Correr Cancelar de animación Vale Abajo, derecha Interactuar Alternar Alternar modo Vale, ahora puso el tap A ver Cuerpo a cuerpo Recarga de arma Apuntar Amartillar Uf Lo que quiero es ¿Cómo? A ver, supongo que será No Quiero ver lo del sigilo, ¿sabes? Bolsa de basura Bolsa de plástico Botella con agua Cuchillo de mantequilla Arma Taza vacía Se puede utilizar para recoger el agua de la lluvia Cuando se coloca en el suelo exteriores Vale ¿Esto qué es? Mira, cuchillo Esto me lo puedo equipar, ¿no? Primaria Le he dado a coger todo Contenedor Llavero de Nathan ¿Pero esto me renta? Es un contenedor Las bolsas, ¿no? Vale Hilo Cuchillo de mantequilla Cuchara Alambre No sé para qué me vale, pero Plátano Eh, plátano fresco Abre lata Saladillas en lata Voy a cogerlo todo, ¿no? Revista Lectura Reducción del estrés No sé cuánto Duchita Qué rico Sábanas Sábanas ¿Y qué más? Cigarrillos Ah, pero yo no fumo Le quiero saber cómo Cómo entro en sigilo, gente Hay voz Hay multijugador también Es que pone alternar modo tap Pero no Cuerpo a cuerpo Acabar con las manos Es que no sé cómo es el sigilo, tío Arriba, izquierda Abajo, derecha Vale, perfecto Correr Interactuar Vale Jugabilidad No Dificultad de recarga Fácil Vale Cancelación de acción Escape Alternar modo tap Cuerpo a cuerpo Recargar Apuntar Amartillar Vehículos no Interfaz tampoco Teclas acceso rápido Tampoco No hay sigilo Se me ha roto Es que no sé cómo entrar en sigilo, tío Hostias Dejadme salir, ¿no? Nada, estoy muerto Agonía Me muero Estoy muerto Es que no sé cómo ir en sigilo No tengo ni idea de cómo ir en sigilo ¿Eh? Continuar A ver Siguiente Ah, tengo que crearme otro personaje, ¿no? Yo que sea aleatorio, tío Mismamente Sobrepeso Fumador Visible Jugar Mismamente Que quiero ver, tío Quiero probar ¿Cómo cojones? No sé Entrar en sigilo Os lo prometo No tengo ni puta idea Ok No corras Carga y suelta Como pez en el agua El agua limpia es vital Ok Rompen ventanas y puertas Puedes hacer barricadas Cocínalo, vale Gracias por pedirle a los médicos de familia que recomienden ¿Qué? Ah, la tele Está abriendo la tele Bolsa de 9 milímetros Ah, balas de 9 milímetros Perdón Chile en lata Harina Mira, cógelo todo Acabamos antes Cuchillo, mantequilla, patatas Tenedor Porción de pastel Qué rico Bueno, yo en la Espérate En la nevera Supongo que en la nevera puedo dejar cosas Para que no se pudran, ¿no? La porción de pastel Puedo dejarla ahí ¿Cómo? Espérate Joder Vaya puto lío, hermano Tenedor Taserola Balas Bolas Vale Cocina más 17 ¿Con qué? Cocina para novatos Equipa Leer ¿Por qué no lo lee? ¿Aquí qué hay? Chaqueta, chaqueta Ropa interior Caja de clavos Paquete de semillas ¿Puedo plantar? Pasta de dientes Toalla Es que no sé cómo Control no es, ¿vale? O sea, en control vas así como ¿Lo veis? Hacia los lados Alterno tampoco La rueda del ratón No ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Hay una fuente de energía cerca Volumen Puedo cambiar el canal y todo Tío Pies ligeros Destreza Vale Mecánica Es muy bueno un mecánico Puedo pescar Información Lo del sobrepeso Yo no lo veo ¿Esto qué es? A ver Sacar pólvora Sacar pólvora Tiempo necesario 30 Es que hay como demasiada Información, ¿verdad? O sea, ahora mismo estoy Súper perdido No sé qué hacer Es que la cuestión es que No sé qué hacer, tío Carpintería más 12 Esto es un baño Eh Vale, ¿y si salgo? Vale, por aquí no veo zombies, eh Revista de ingeniero Está leyendo, creo Ahí hay zombies Ahí hay más zombies Tío, es que ¿Qué hago? ¿Por qué vienen a por mí? ¿Me están viendo? ¿Te persiguen eternamente? ¿Te persiguen eternamente? Escucho golpes aquí, eh Aquí dentro hay zombies seguro Está cerrada ¿Y la puerta? La puerta está bien Pero cierra, bobo Amplificador, cordel Amplificador, cordel Enseñar la receta A ser bomba de huevo Ah, no, de humo De huevo Chatarra Controlador remoto Aguacate Fresco Cometelo ¿Cómo estoy de comida y eso? ¿Dónde puedo ver Mi comida y eso, gente? Agua, se necesita total de hambre Saciado Vale, eso no lo voy a abrir Ahí dentro hay un zombie seguro Aguja, taco Almohada, chaqueta, jersey Mechero Supongo que el mechero para hacer fuego, ¿no? Pieza negra de ajedrez Radio, baluté Colqui, tolqui Blusas, jersey Mochila de excursión Pantalones, zapatos ¿Tengo equipamiento yo? ¿Dónde se miraba el equipamiento, gente? Inventario Jersey, pantalones, zapatos La mochila Equipar en la espalda ¿Me la he puesto? No sé si me la he puesto Harina, mechero, revista Tenedor Arma Equipar primaria Con un tenedor ¿Dónde va con un tenedor? MacGyver Electricidad Este libro te da un multiplicador de experiencia Para el nivel 1 o 2 Si me muevo se cancela Volumen 2 Bomba de humo Ah, ya se leyó Vale, entonces puedo soltarlo Ya se leyó también Ok Esto Entonces Lo que voy aprendiendo Lo voy soltando ¿Verdad? Hostias Lo que tarda, tú Número páginas Una de 220 ¿Puedo ir leyéndolo poco a poco? O sea, si me muevo Ah, no Hay que leerlo del tirón Hay que leerlo Trampas para novatos Metalistería para no sé qué Vale, y aquí hay otro Capitale para novatos No sé cómo ir despacio No lo sé Bermudas largas Almohada Chaleco Aislamiento poco Abrimos Ah, vale Haz todo lo posible Para mantener la calma Asustado Ah, vale Estaban ahí Es que estoy como en el vecindario Hay mapa No O no lo sé Aquí hay muchas cosas también Supongo que todo esto Se puede lootear Voy con un tenedor ¿Dónde vas con un tenedor? Enfermo Me ha escuchado, ¿no? ¿Me ha escuchado o me ha visto? Es que tampoco sé Qué radio de ruido Hago al correr ¿Sabes? Y como no sé Cómo ir en sigilo No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Te lo prometo No tengo ni idea Mira, un cobertizo Está cerrado Ah, pero puedo colarme Para que cierre la persiana La ventana La persiana Barra de metal Esto es mucho mejor que el cuchillo de mierda Y máscara de soldar Me la voy a poner Barra de metal Esto Primaria Pum Y máscara de soldar Pum Que me lo pongo Equipar primaria ¿Me la he puesto? No entiendo Máscara de soldar Objeto Ah, vale No es ni siquiera Poner el contenedor Barra de metal Primaria ¿No es un arma? Ah, no es un arma tampoco Su puta madre Dejar de usar Bolsa de basura Cacerola Nah, me han baiteado Tío Máscara de soldar Chapa Cuchillo de casa Esto sí que es un arma Esto sí que es un arma Bebé Chapa metálica Cachapa Esto no sé qué es Y la luz Vale Podría intentar cargarme a alguien ¿Eh? Ven aquí Toma Toma Lo que quiteo, ¿no? ¿Cómo quitea esa de carry, loco? Remata, remata ¿Está muerto ya? Uh, ni me han tocado, tú ¿Tienen cosas? Jersey sucio Pantalones y zapatos Chaleco Pantalones Vale Pero me imagino que el objeto se me ha roto Que flipas, ¿no? Está perfecto Bueno, perfecto Pero Así que Carezco de propósito Ahora mismo, chicos Habrá un mapa Que se pueda consultar En serio Necesito lo del sigilo, tío No sé cómo se hace Lo del sigilo Acabar con las manos A ver Ah, me imagino que pueda ser una especie de trampa O algo, ¿no? Esto lo han roto, ¿eh? ¿Esto está como quemado? ¿Esta casa está quemada? ¿No puedo subir por ahí o qué? Bueno, me está dando mucho agobio aquí Un coche ¿Puedo montarme en el coche? Cerrado, tío ¿Qué está haciendo? Mierda For sale Aquí no hay gente Mierda Mierda No puedo... Eh, había sangre ahí dentro, creo Está todo cerrado, tío Vale Les he perdido la pista, ¿eh? Les he baiteado que flipas Coño, les he perdido la pista a mis cojones Vale Rodillo, tenedor Bombillas Bombillas de colores, ¿eh? ¿Puedo dormir? Bueno Menos que si me están golpeando todo, ¿no? Chicos Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Porque, honestamente No me estoy enterando De absolutamente nada No sé el propósito O sea, estoy saqueando Estoy caminando por ahí Pero no sé ir en sigilo No tengo ni idea Si supiera ir en sigilo Sería un poquito más fácil, ¿no? Pero estoy pulsando el control El alterno La C El tap O sea, todo Y no entra en sigilo No sé cómo es O sea, al menos que se agache, ¿sabes? Quiero que se agache, tío Bueno, lo dejo por aquí Dadme consejitos Y decidme si deberíamos jugarlo en directo Igual en directo molaría, ¿no? En directo tiene que pasar, guapo Nos vemos Chao ¡Gracias por ver el video!